y vamos como sabéis el otro día viernes me robaron el móvil pero básicamente ya está solucionado ya que pues hemos él tenía seguro el móvil y he conseguido recuperar y he conseguido recuperar no recuperarlo pero comprar otro para poder seguir jugando como al pokémon go bus quiero decir que en este vídeo lo que vamos a hacer así así para explicarlo un poco es básicamente hacer evoluciones de la primera generación esas evoluciones aún sean de la primera pero os digo que a partir de hoy mañana hoy pues van a ver muchísimos vídeos de pokémon go ya que era una cosa que todos estábamos esperando esto de la segunda generación y además tengo un montón de vídeos guardados eso sí he ido con más cuidado se ha intentado yo que sé mirar a mis alrededores y eso es la que no ha ido tan descuidado como lo hacía antes pero bueno el caso es que he grabado antes vídeos no me han robado otra vez obviamente así que ahora comenzamos con las evoluciones y bueno pues básicamente lo que vamos a hacer aquí no queda nos ha parecido esto sí que no ha aparecido aquí aquí mismo un chico ahorita así que antes de pasar a las evoluciones lo vamos a atrapar este de hecho ya lo tenía al chico ahorita de la segunda generación ya ya tenía registrado a este pokémon así que básicamente vamos a atraparlo ya que necesito su evolución así que me vendría muy bien capturar de hecho mira le vamos a tirar una valla piña que para la gente que se lo pregunte una valla piña pues básicamente es como algo que le das tú al pokémon y el con eso pues te da más caramelo si es lo que necesitaría la verdad porque no vaya se nos ha escapado es que ya creo que le hemos tirado todo lo que podríamos saber o sea la 486 bueno me había ido bien en la verdad porque claro o sea son me de hecho es el chico tiene tres evoluciones en ahora no me acuerdo del nombre pero tenía si el chico ahorita tienen tres evoluciones así que me habría ido muy bien la verdad o sea el capturarlas este pausa hoy que como están los pokémon o sea eso sigue yo más de una para un para no me va a estar más de una pokeball si se escapa ahora pues mira adiós muy buenas tíos el básicamente vale vamos a ver qué hay por aquí a ver más valiente os voy a enseñar más o menos mi pokédex por encima esta de la primera generación en la evolución de bullpins lo vamos a hacer ahora en la evolución de la kazan también ahora la bolsa es que tengo un montonazo la evolución de de youtube la super evolución de yo también ahora la evolución de el grimer a mi octa ahora llamamos a hacer un montón básicamente y creo que también voy a conseguir eso nos lo voy a decir por ahora básicamente más de la segunda generación eso es más o menos lo que capturado a ver cómo se llama bailiff pues básicamente que no me salía es básicamente la evolución de chico ahorita y básicamente estos son los que tengo también tengo un pin eko un snubbull también un yun plus o sea tengo más un poco de todo no la tengo obviamente prácticamente nada completa pero bueno yo creo que estaba ante bien así que básicamente vamos a ir a las evoluciones también tengo a iphone que es un poco aunque me hace mucha gracia él vamos a ir a las evoluciones pokemon vale nombre el a la zeta vamos a empezar por creo que vamos a ver el primero que nos pille de que tenemos que evolucionar es saber vamos vamos a a de hecho el ya hay dos ya disponible el dos otras evoluciones de evi que sentaban de bien vamos a evolucionar primero aquí o dos que de hecho tenemos el vamos a subirle como nos sobra de hecho totalmente el a ver que ha salido por aquí que ahora nunca se sabe y mira voy a capturar este es un kern más capturamos capturamos este es un kern vale y ahora se capturan no va a capturar ese paras que todo el rato se está escapando los cintos paras pero no vas a unirte a mi pokédex porque eres un pesado básicamente el vale vamos a donde nos habíamos quedado así yo tenemos que evolucionar allí o tú vale no estás amigo vamos a evolucionar lo a grave de hecho el mi agua como me sobran los los pc pues me hago voy a subirlo al menos 800 a subirlo voy a subirlo al máximo poder al menos varios básicamente para evolucionar uno es me parece 125 aquí está muy bien tenemos de sobra básicamente pues a todos los demás ambayo con esto está bien yo creo sea el vamos vamos a seguir evolucionando nos vamos a seguir subiendo el poder de hecho es os sugiero que él siempre siempre intentéis subirle el poder antes que después más después ya no más esta es va a ser la última evolución que podamos sala tenemos justo 127 así que vamos a evolucionarlo al grave leer y después ya más al golem así que aquí está en nuestro youtube evolucionando que agrave de hecho ya lo tengo pero es delante bajo poder así que prefiero la verdad tener para el puro postureo básicamente tener un wow 1312 tener va a perdonar ha habido un trozo que no lo ha podido grabar si me ha parado encima la grabación pero justo llegado básicamente lo único que he hecho es darle a evolucionar tampoco he apagado nada y nos y en nuestro señor golem si nos registra en la poca desde 2.121 o sea que chetada de golem por favor vale igual vamos a hacer con grimer básicamente tenemos un grimer de 774 podemos evolucionarlo estos son puras matemáticas podemos darle más poder dos veces que si no nos serviría podemos darle más poder dos veces porque de hecho me sobran mucho los polvos estelares podemos darle de poder a ver que nos ha salido por aquí no un paras si un parasolo un parasolo vale vale vamos a ir a donde lo dejaba grimer grimer donde estás aquí aquí nuestro primer de 806 no nos saldrá a lo mejor no saldrá tan alto pero espero que aún que más de mil venga mioc que nos salga más de mil eso sí es debo decir que mioc en cuanto a diseño no o sea es como una especie de de cosa rara tirada y aprotujada es un poco raro este mioc pero bueno este mioc vale y evolucionamos al señor mioc guau nos ha salido súper fuerte eh mil setecientos noventa y ocho vale va guau vale vamos a darle más poder ya que podemos tenemos justo tres caramelos nos quedamos con cero pero bueno él le hemos dado ya más poder y básicamente vamos a el que esto me molesta muchísimo la verdad de hecho tengo a hitmonchan pero él o sea el tengo un hitmonchan pero no o sea la preevolución de de hitmonchan no lo tengo eso es lo que me da mucha y más rabia vale básicamente vamos que tenía más poder sonar así a abra vamos a evolucionar a abra que de hecho tengo bastante o sea en general bastantes caramelos lol o sea lo habéis visto no justo o sea casi casi vale vale vamos a evolucionar a la abra es que o sea o sea vamos si le hubiese dado poder otra vez me habría ya quedado sin abra y tuviese que o sea y tendría que haber el a ver a ver a ver el o sea el bueno haberme lo he puesto otra vez acompañante a a ver vale tenemos un cadabra de el mil doscientos setenta y siete y lo vamos a evolucionar a a la caza que es el que nos interesaba hacemos la segunda evolución a a la caza y aquí este al que no teníamos a la caza con dos cucharas su forma característica lo registramos en la pokedex muy bien de dos mil dieciocho a ver cómo cómo va ahora nuestra pokedex a nuestra nuestra galería wow nuestro golem está también de los más altos también de los más altos también está el a la caza vale así que básicamente vamos a seguir evolucionando creo que sólo me falta de hecho una evolución si no me equivoco o sea sí sí sólo me falta una que si no me equivoco ya la de dragonite no creo que es la la única evolución que me falta si no me equivoco ah no la de bullpix es cierto nos falta la evolución de bullpix vale vamos a evolucionar a bullpix que no sea no por peces no lo vamos a encontrar vamos a evolucionar a señor bullpix no me sé mucho la vecedario la verdad así que no no voy a la escuela no no es broma me sé la vecedario pero medio un poco vale bullpix aquí nos encontramos 1565 no podemos darle más poder lo más que nos atras una evolución de bullpix un poco baja porque pero bueno da igual que ese bullpix evolucione sí y a ver de cuánto nos sale nuestra evolución wow es muy épica es muy épica eso sí es la evolución de bullpix es muy muy buena debo decir es muy buena vale guau o sea what the fuck el este night me ha salido muy fuerte este line va y aquí justo el me he puesto a grabar otra vez porque me ha salido el uno de segunda generación que siempre va bien porque creo que esté la evolución de de chincho y no lo tengo vale capturamos no me creo que interceder mucho que al final se está alargando aquí mucho el vídeo vamos a dejarle una valla creo que no sé si de este tengo la evolución no estoy muy seguro vale sí y lo capturamos toma ya chincho atrapado vale cogemos es este lediva y ya vamos a evolucionar o sea es que me está deteniendo estos pokemon vale tengo una idea por muy por muy fuerte que sea el pokemon por muy fuerte que sea el pokemon no vamos a por muy por mucho de la segunda generación que sea que sea no lo no lo vamos a capturar porque al final aquí me estoy entreteniendo mucho y no vamos a mal capturo este ya pues lo dejamos porque a ver o sea hemos venido aquí a para evolucionar no para capturar pokemon y ahora capturamos vale vale voy ya de todas las evoluciones que aquí me estoy entreteniendo un poco vale básicamente la evolución que me falta como veis aquí tengo ya la porque es mucho más completa o sea tengo ya la caza me faltan algunos pero no sé exactamente cuáles son pero bueno en general yo creo que tengo la poca de expande completa vamos a ir a nuestro latín y le vamos sumar a sumar poder donde está el señor latín y aquí vale vamos antes de evolucionar a dragonair no a dragonair dragonair vamos a intentar sumarle el mayor poder posible serían para para evolucionar 125 así que tenemos de sobra básicamente son tres vamos con más matemáticas básicas a ir restando no ahora más eeeh 132 los que veremos ahora 550 20 y 198 no y así es lo máximo que lo podemos mejorar así que quieres que trate de evoluciones de hecho el dragonair ya lo tengo pero tenía un dragonair de 70 literalmente un maito dragonair de 70 que penoso vale está evolucionamos de tartini a dragonair y de dragonair a dragonite a dragonite así que básicamente tenemos un dragonair de él justo nos da justo nos da para subirle un poquito más el si justo cuatro caramelos vale justo 100 vale justo nos da bueno saldrá un dragonite un poco bajo pero bueno espero que me salga a menos de 2000 esperemos o sea vamos a cruzar los dedos a menos de 1000 es que no sé de cuánto saldrá la verdad o sea no tengo ni idea wow ahí estamos con dragonair esperemos ya estaba registrado a ver de cuándo nos sale what the fuck de que he quitado no de 2597 lol a ver si es nuestro mejor pokemon el tercer mejor pokemon nuestro dragonite lol o sea que chetada bueno básicamente ese ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado y lo ven y se despide hasta la próxima